Y bueno, pues el viajero continuó y llegó y logró muchas cosas. ¿Has querido ser papá o eres papá? Soy papá y he querido ser papá. ¿Por qué? Fíjate que, muy curioso porque hace un par de años yo quise tener un hijo, una persona que llegué a querer mucho en mi vida. Y ella no, a lo mejor no tenía en sus planes llegar a poder ser madre, debido a que estaba, yo creo que estaba muy por decidir si era su carrera o era el de ser madre. Y ella dijo que no, entonces tomó decisiones propias. A mí me afectó mucho psicológicamente porque, fíjate, yo nunca en mi vida había pensado llegar a querer ser papá, ¿no? Siempre lo vi como que, como cuando eres niño dices, no, yo cuando sea papá, bote de mi casa, mi carro, como todo el mundo piensa. Pero lamentablemente la vida no es así. Uno la va creando conforme va avanzando. Y me afectó, me afectó el haber pensado que iba a ser papá y luego no. Y después, fíjate, fue un regalo de la vida. Mis dos hijos que tengo, tengo una niña que se llama Sofía y un niño que se llama Luis Patricio. Los amo con todo mi corazón, son mi motor de vida. A los dos los he esperado con mucho amor. Los adoro con todo mi ser. Y creo que es un bonito regalo. Es un bonito regalo de la vida. El poderse completar, ¿no? El poder sentirse ser padre. Oye, ¿y en ti toda la vida ha sido llena de éxitos, magia, amigos? ¿O ha llegado momentos en que estás sentido solo? Por ejemplo, fíjate que en una ocasión llegué a estar demasiado bien. Cuando trabajaba con la empresa TV Azteca. Llegó un momento en que yo creo que a lo mejor te va muy bien, te va bien económicamente. Pero, fíjate, mucha gente dependía de mí. Yo llegué a tener hasta 50 empleados. Hay gente que llegaba, Vot, necesito que me ayudes. Sí, sí, te doy chambor de abajo. Oye, Vot, quiero que vayas. Pues que eran jala cables, jala maleta, jala todo. No, lo que pasa es que siempre he sido biznero, pues. Siempre he tenido proyectos, siempre he tenido como que objetivos. Pero siempre llego, pues. De una forma u otra siempre llego. Y lo importante para mi vida no es tan solo llegar, sino disfrutar lo que hago. Y yo creo que si lo disfruto, aprendo. Y siempre me doy cuenta que soy capaz de lograr lo que busco. Y cuando llego a lo mejor, la vida a lo mejor no me da una cosa, pero me da otra. Sí. Y algo muy padre que he aprendido es que te da el conocimiento y te da la experiencia. Aparte, pues, te haces físicamente, te haces de lo tuyo, te haces de lo que has creado. La verdad me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho. Pero en aquellos momentos había gente que, bueno, que estaba por estar. Y sí llegaron momentos en los cuales me llegué a sentir solo, a pesar de que tenía mucha gente trabajando conmigo. Y así fue. ¿Te han traicionado? Sí, como a todos. ¿Sí? Después de Tebas Teca, fíjate que vi la vida de otra forma. Y empecé a aterrizar mucho mejor mis ideas, mis proyectos. Y me he dado cuenta que luego a veces mucha gente cae en la desesperación. Oye, ¿y dentro de este tiempo? Dentro de la desesperación, pues, yo creo que cualquier persona, hasta uno mismo, ¿no? Sí. Cae en la desesperación de llegar a cometer errores. No juzgo a la gente que en algún momento me he sentido defraudado. Porque sé que cada quien vela por su propio interés, ¿no? Y por su propio patrimonio. Pero sí te puedo decir que son gente que los sigo estimando con mucho cariño. Y son gente que ahí están. Que sé que a lo mejor no se levantaron de buenas y actuaron de otra forma. Pero que siempre están ahí, que luego me los encuentro por la calle y me dicen, ¿qué onda, carna? Y los veo como si nunca pasó nada, pues. Entonces, me quedo siempre con lo bueno. ¿Te has quedado sin dinero? ¿Sin casa? ¿Sin comida? Sí. En una ocasión, yo llegué a ganar 500 mil pesos mensuales. Y, no, sí, la verdad, en mis momentos así de, sí, me ayudaba a corretir al fisco, ¿verdad? Pero, y de repente me quedé sin trabajo, me quedé sin novia, sin amigos, sin casa, sin carros. Yo llegué a tener varias propiedades, llegué a tener varios carros. Y a mí siempre me gustaban los autos. Eres amante de los carros. Y siempre llegué a tener, tenía de varias marcas, así tenía un garage grande. Tenía cuatro carros y cuatro motos. Y cuando yo me quedé sin nada, empecé a vender cada uno de ellos para poder sobrevivir. Y me fui, me fui del país. Y me fui con la intención de decir, voy a regresar, pero voy a regresar con más fuerza. Voy a regresar a lo mejor con otra arma, no sé. Quiero defenderme de la vida. Y me fui. Regresé y volví a empezar. De cero. De cero, sin nada. Oye, y esos fríos. Me acuerdo que hubieron momentos en los que tenía, yo creo, 50 pesos en mi bolsa. Y pasaba por un semáforo. Y veía que me decían, me puedes regalar una moneda, joven. Y sacaba el billete y decía, ten, güey. Llévatelos, ya Dios dirá. Y así ha sido mi vida. Y estos fríos, ¿cómo los pasabas? Porque no tenía ni cómo combinar. Fíjate que he encontrado la fórmula. Cuando encuentras la fórmula, te das cuenta que lo material va y viene cuando tú quieres. Me he dado cuenta que en el momento que yo decida hacer dinero, lo hago. Porque es tan grande la maduridad que aprendes de tanto que ves la vida. Que hacerte un patrimonio o hacer fortuna es simplemente tener ganas de hacerlo. Poner, no sé, una fondita, una tienda. Poner una fábrica de zapatos. Poner una fábrica de perfumes, de ropa. Sin embargo, existen otros placeres que existen en la vida. Que es el de disfrutar, el de convivir. El de vivir, de experimentar, de conocer, de viajar. Y en ese trance que tú tratas de poder te acomodar en la vida y de avanzar, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Sin embargo, yo siempre he sido como que muy responsable con mis tiempos. Y siempre me pongo metas. A corto, mediano y largo plazo. Eres una persona que siempre tiene metas y las logra. Sí. Luchas, eres luchador. Sí, 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 soy luchador en mi academia. Oye, y cuando viene esta gran lucha y viene la oportunidad de la academia. ¿Por qué llegas a la academia? ¿Qué es lo que haces? Porque hay algo que hizo que Boti fuera el ícono en esa generación. Fíjate que antes de la academia yo estuve firmado por disquera. Con Sony estuve hace ocho años. Y también a veces son metas que son muy largas y luego a veces te dicen, no es tu tiempo, no te toca ahora. Y a veces en su momento dices, pero ¿cómo? Y te aguantas y lo vives. Yo, por ejemplo, cuando llegué a quedarme sin nada, por ejemplo, cuando yo pasé una bronca, que cuando estuve yo en Tevasteca, que vendí todo y volví a empezar. De hecho, regalé un departamento a los sanificados de Veracruz. Es un departamento que costaba dos millones y medio. Como yo era el que lo estaba fomentando, dije, bueno, pues yo lo voy a poner. Y yo pensaba que a lo mejor ese concierto me iba a dar. Pero no pasó nada, pues. Yo nada más regalé el departamento y ya. Me quedó la satisfacción de que pude lograr y construir 5.000 casas. Y me quedé con esa satisfacción y dije, yo pude, ahí está. Y fueron 5.000 casas que son 5.000 familias que le diste alegría. Sí, en Veracruz. Todos mis sanificados en Veracruz. Soy un recoroso. Puedo ser, puedo ser a lo mejor muy drástico. O puedo ser muy, o puedo dar mucho amor o puedo no darlo. Puedes ser tajante. Sí, no me gusta ser tibio. Eres frío o caliente. Entonces vamos a conocer en esta última parte cómo es Boti, cuando empieza con esta cuestión de su disco, todo lo que vino y más secretos. En esto que es Acceso MG. Acceso MG.